El 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 Chiquito un peligro risha mira deberían de prohibir el paso porque por favor prohibir el paso por la avenida españa traten de no pasar y yo meo es el peligro de esta mera y ahora va a correr ahora va a correr otro otro se subió también está bien para acá adentro ah la basura y y y y Aquí que están más grandes, ahí están explotando bien grandotas. Hay una piedra aquí. Gracias. Bueno, se nos fue el medio malecón ahora, ahora sí de verdad. Ponme una camina pipón ahora, mira. Ay, Dios mío. Se nos fue la calle. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Atención, señores. Miren, está ahí ya. Está ahí, señores. Está ahí el fenómeno. Está ahí el fenómeno, Felipe. Está ahí el fenómeno. Está ahí. Está ahí, señores. En vivo, señores. En vivo, señores. En vivo de Playa Caleta. Está ahí. Está ahí el fenómeno. Está ahí. Está ahí. Miren eso. Vívanlo. Richa, mira, deberían de prohibir el paso. Porque, mira. Porque, mira. ¡Wow! Ese es el peligro de esta vida. Deben de prohibir el paso por la avenida España. Por favor. ¡Por favor! ¡Prohibir el paso por la avenida España! ¡Traten de no pasar! ¿Qué? Una pregunta. Pero nada. ¿Cómo? Ay, mi madre. El flip. ¿Qué pasó ahí ahora mismo? Describe a la gente. Una hora me acabo de... Yo pensaba... Yo iba a decir... 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 Gracias. 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 Gracias.